A Europa le falta foco. Así abre un documento redactado por Mario Draghi que analiza la actual situación de la Unión Europea. Es un documento bastante duro para lo que es el tono general habitual de lo que publica la Unión Europea. En él identifica las causas del debilitamiento de la posición de la Unión Europea en sectores estratégicos clave y presenta una serie de propuestas para restaurar la fuerza competitiva de la Unión Europea. Acepta, Mario, que ahora mismo la Unión Europea pierde fuerza contra todas las demás fuerzas. Vamos, que está como yo cuando juego al RISC. Pero explica que esto no tendría por qué ser así. La Unión Europea, dice Mario, es todavía un actor importante en el mundo con un 17% del PIB global. Aunque, bueno, visto en contexto igual ya no es tan importante, el crecimiento económico de la Unión Europea ha sido persistentemente más lento que el de Estados Unidos durante las últimas dos décadas, mientras que China ha ido ganando terreno rápidamente. La diferencia entre el PIB de la Unión Europea y el de Estados Unidos se ha ido agrandando desde los años 90, cuando Europa perdió a Estados Unidos de vista completamente. Para recuperar la buena senda, nos dice Mario, debemos abandonar la ilusión de que sólo la dilación puede preservar el consenso. De hecho, la procrastinación sólo ha producido un crecimiento más lento y, desde luego, no ha logrado más consenso. Hemos llegado a un punto en el que, si no actuamos, tendremos que comprometer nuestro bienestar, nuestro medio ambiente o nuestra libertad. Mario Draghi al rescate, como en 2012. Mario encuentra el problema de Europa en su falta de productividad. Dice, el principal motor de la evolución divergente con Estados Unidos ha sido la productividad. Alrededor del 70% de la diferencia de PIB per cápita con Estados Unidos se explica por la menor productividad de la Unión Europea. A su vez, el menor crecimiento de la productividad se ha asociado a un crecimiento más lento de la renta y a una menor demanda interna en Europa. En términos per cápita, la renta real disponible ha crecido casi el doble en Estados Unidos que en la Unión Europea desde el año 2000. Vamos que trabajamos poco y mal. Para solucionar el problema, el documento, Mario, el documento de Mario, pone el foco en tres puntos importantes. Primero, innovación. Segundo, energía. Tercero, geopolítica. Y cierra, claro, explicando la parte difícil, ¿no? La parte de cuánto costaría solucionar este embrollo. Pero bueno, empecemos por el comienzo. Empecemos abordando la innovación en Europa. Europa necesita un crecimiento más rápido de la productividad para mantener tasas de crecimiento sostenibles frente a la que es ahora una demografía adversa. Es decir, que cada vez hay menos gente por aquí, por Europa, la productividad laboral de la Unión Europea convergió del 22% del nivel de Estados Unidos en 1945 al 95% en 1995. Es decir, fue mejorando durante todos esos años, pero posteriormente el crecimiento de esta productividad laboral se ha ralentizado más que en Estados Unidos y ha vuelto a caer por debajo del 80% del nivel de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Europa está entrando en este periodo de la historia moderna en el que el crecimiento de PIB no se verá respaldado por un crecimiento sostenido de la población activa. Concretamente, de aquí a 2040 se prevé que la población activa de la Unión Europea se reduzca en cerca de 2 millones de trabajadores al año, mientras que la proporción entre trabajadores y jubilados pasará de 3 a 1 a tan solo de 2 a 1. En esa trayectoria, claro, el crecimiento de la Unión Europea se estancará. Pero si hay menos gente, explica el documento, no pasa nada. Lo único que tenemos que hacer es ser más productivos. El objetivo principal, por tanto, de un programa de mejora de la productividad debe ser enfocarse en las tecnologías digitales que empujan el crecimiento de las economías actuales. Esto dice el documento. Sin embargo, ayer fue la presentación del nuevo iPhone de Apple, uno que enfatiza el uso de la inteligencia artificial, una inteligencia artificial que en Europa no estará disponible debido a la regulación de la Unión Europea. ¿Por qué Europa se dispara al pie? Bueno, veremos que no solamente al pie, pero el mismo documento ya nos da una pista de las razones detrás de su interés por el masoquismo. Aunque la tecnología es crucial para proteger el modelo social europeo, dice el documento, la inteligencia artificial también podría socavarlo si no se presta especial atención a las habilidades. La inteligencia artificial es ya una fuente de ansiedad, Dios tanto no lo quiera, para los trabajadores europeos. Es preciso garantizar, por tanto, que los beneficios de la inteligencia artificial, dice el documento, se compartan ampliamente y que se minimice cualquier impacto negativo sobre la inclusión social. Vamos, que queremos ser como Estados Unidos, pero regulando. Algo que no hacen en Estados Unidos y, oye, quién sabe, igual esa es la clave. Otra forma de ver este problema de la falta de innovación en Europa es fijarse en la falta de inversión en las empresas europeas. La inversión en empresas europeas está a años luz de lo que se ve en Estados Unidos, lo que se traduce en un hecho especialmente doloroso y es que no hay ninguna empresa de la Unión Europea con una capitalización bursátil superior a 100.000 millones de euros que se haya creado desde cero en los últimos 50 años. Vamos, que llevamos 50 años sin crear un empresón. Que todas las empresas grandes que existen ahora mismo en Europa son de cuando Europa molaba, más o menos. ¿Y qué solución propone el documento ante la falta de inversión privada en empresas que se traduce en la falta de emprendimiento en Europa? Pues, claro, lo que propone es inversión pública. Inversión pública enfocada en, y cito el documento porque me parece buenísimo, inversión pública enfocada en innovación, pero no cualquier tipo de innovación, innovación revolucionaria. Es decir, que si tú estás mirando la cantidad de posibles, el abanico de inversiones posibles, no elijas innovación aburrida que no va a ningún lado. Elige, claramente, innovación revolucionaria. Esa siempre será mucho mejor. O sea, ¿por qué vas a innovar en cosas que no le importan a nadie un huevo? No, innova, pero de manera revolucionaria. Eso claramente se tiene que saber antes de invertir. Que no se sabe eso antes. ¿Cómo vas a saber qué es revolucionario y qué no lo es si no inviertes en cosas, si no permites que la gente pruebe y falle? Esto es lo que falla siempre cuando la inversión es pública. Que ellos piensan que tienen la solución. Oh, no, esto será revolucionario. Y luego eso es una mierda. Y lo que habría sido revolucionario es otra cosa, que el mercado decide que funciona por las razones que sean y que no se pueden prever por ninguna mente preclara que trabaje en un ministerio europeo. Bien, la solución de invertir públicamente, además, ya se ha llevado a cabo en otros ámbitos, como por ejemplo el de la educación, como dice el mismo documento. Y es que el mismo documento dice, el actual presupuesto de la Unión Europea destina unos 64.000 millones de euros a la inversión en educar en cualificaciones especializadas. Pero los resultados han sido limitados, sorpresa, y existe cada vez más escasez en profesiones esenciales. Este fracaso, dice, se debe a varios factores, que nada tienen que ver con la planificación, claro. En primer lugar sería la falta de voluntad de los estados miembros. Y en segundo, la insuficiente implicación de la industria privada. A ver, me estás diciendo entonces que invertir públicamente no ha funcionado, pero que invertir públicamente en otra cosa sí que funcionará. A ver, invertir públicamente en la educación no funciona porque al tiempo que estás haciendo un montón de regulaciones que no ayudan, como por ejemplo el salario mínimo que dificulta que la educación venga por parte de la industria privada, pues estás de nuevo eligiendo en qué se invierte y qué se empuja. Que no puedes saber qué es lo que realmente va a funcionar. ¿Cómo vas a invertir en educación para actividades o para necesidades futuras, si no sabéis lo que vendrá en el futuro? El mercado se encarga de solucionar esos problemas y no un tipo, de nuevo, en un ministerio. Pero bueno, antes de pasar al punto 2 del documento, el que trata la energía, dediquemos un minuto para hablar de un servicio que ofrece algo diferente a lo que estamos viendo. Si no te sientes cómodo, seguro, capaz o en paz autocustodiando por ti mismo miles de euros en Bitcoin, la mejor solución sería claro que lo custodiase otro por ti, pero no quieres depender de un tercero, pues si solamente dependes de un tercero que custodia por ti, tu Bitcoin siempre estará en riesgo. Por esto, quizás la mejor solución sería que lo custodien tres terceros, tres empresas independientes, que estas tres empresas dependan de jurisdicciones distintas y que ellas sean las que custodien tu Bitcoin. Esto es precisamente lo que ofrece OnRamp, un sistema de custodia de Bitcoin multifirma, multijurisdiccional, multiguapo, un sistema que en todo momento te permite ver tu Bitcoin en la blockchain de Bitcoin, un Bitcoin que siempre está legalmente bajo tu control y un Bitcoin que no puede ser tocado unilateralmente por ninguna de estas tres entidades. Es la custodia de los campeones, digamos. Descubre más sobre OnRamp en su página web, dejo en la descripción el enlace. También puedes mandarme un mail si quieres más información y si lo contratas y quieres recibir 250 dólares de vuelta, usa el código UPSB. Comienza el punto de la energía con una referencia a lo que han sido los últimos años en el ámbito energético en Europa. Y dice, desde que en la caída de la URSS, o sea, que se va un poco atrás, desde la caída de la URSS, Europa pudo satisfacer su demanda de energía mediante la adquisición de abundante gas por gasoducto de Rusia, que representaba alrededor del 45% de las importaciones de gas natural de la Unión Europea en 2021, o sea, hace tres años. Pero, dice el documento, esta fuente de energía relativamente barata ha desaparecido con un coste enorme para Europa. ¿Ha desaparecido? O sea, ¿dónde está? No es que el gas, Rusia, haya desaparecido. O sea, ahora está en otro sitio, pero no ha desaparecido así de un día para otro. O sea, alguien ha decidido que este gas tenía que desaparecer. Esto, dice el documento, ha costado a la Unión Europea más de un año de crecimiento del PIB, al tiempo que ha tenido que reorientar ingentes recursos fiscales a subvenciones energéticas y construir nuevas infraestructuras para importar ahora gas natural licuado. O sea, para pasar de depender de uno a depender de otro ahora. Bien, buen plan. El documento encuentra, no obstante, el problema de la energía en Europa en el resto del mundo. Claramente, este no es un problema europeo. Es un problema del resto del mundo que hace cosas extrañas. Realmente, yo creo que deberíamos dedicar parte del presupuesto a invertir en libros de autoayuda y que esta gente del gobierno europeo se lo lea. Porque esto de encontrar siempre el enemigo fuera es un claro error. Pero bueno, dice el documento, la Unión Europea ha establecido una legislación vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990. Estados Unidos, en cambio, ha fijado un objetivo no vinculante, malditos, de reducción del 50% por debajo de los niveles más altos de 2005 para 2030. Mientras que China, otros que tan cierto bailan, solo pretende que sus emisiones de carbono alcancen su punto máximo a finales de la década. Estas diferencias, claro, crean enormes necesidades de inversión a corto plazo para las empresas de la Unión Europea que no son necesidades que otros países tienen que enfrentar. Es decir, estos competidores tienen una ventaja totalmente injusta. Pero ¿quién ha decidido ponerse estas limitaciones? O sea, es que lo dicen como si, no, ha venido un gobierno de ahí fuera y ha dicho, oye, ahora tenéis que hacer esto. Los europeos, peor. No es cosa mía. Es que los europeos peor y los otros pues otras cosas. O sea, ¿por qué ponen, dicen que si son ellos los que han dicho que tienen que ponerse esos límites? O sea, luego no digas, no, es que tenemos los límites peores, joder, qué cabrones. O sea, a ver si te lo has puesto tú. O sea, quítalo. O sea, igual que lo has puesto, lo puedes quitar. ¿Qué problema hay? Bueno, la necesidad autoimpuesta de la Unión Europea de ser verde, claro, explica el documento, obliga, además, a depender de China. Porque Europa es incapaz de producir la cantidad de paneles, molinos y demás elementos necesarios para la transición a la electrificación verde. Según simulaciones del Banco Central Europeo, si la industria china de vehículos eléctricos, por ejemplo, siguiera una trayectoria de subvenciones similar a la aplicada en la industria solar fotovoltaica, la producción nacional de vehículos eléctricos de la Unión Europea, es decir, de Europa, disminuiría un 70%. Teniendo en cuenta que solo la industria automovilística emplea, directa e indirectamente, a casi 14 millones de europeos, pues estamos hablando aquí de otro tiro en el pie. Completamente innecesario y derivado, de nuevo, de la centralización y de la elección de objetivos que nada tienen que ver con lo que la industria es capaz de hacer. O sea, Europa debería competir en lo que puede hacer mejor, no en lo que los reguladores creen que debería competir. O sea, ¿por qué intentas competir en coches eléctricos si ahí no tienes nada que te beneficie? O sea, todas las ventajas competitivas las tiene otro país. Tienen los recursos, tienen los elementos que necesitas, pero tú por alguna razón decides de repente competir ahí a pesar de que tienes toda la desventaja. ¿Quién elige esto? Bueno, para mí claramente esto tendría que elegirlo la industria, que es lo que ha hecho la industria y el mercado toda la vida, pero esto no es lo que dice el documento. El documento dice que deberíamos, no sé, que los chinos deberían ser gente más simpática. En el lado de la energía, no obstante, sí que se ven brotes verdes. A menos en este documento se ven cosas positivas. Como, por ejemplo, que el documento habla de desarrollar las renovables junto con la nuclear. Que digo yo a buenas horas, Antonio, pero oye, bien está, ¿sabes? Y más importante, dice el documento, el Pacto Verde Europeo se basaba en la creación de nuevos empleos verdes, por lo que su sostenibilidad política podría estar en peligro si la descarbonización conduce en su lugar a la desindustrialización en Europa, incluidas las industrias que pueden apoyar la misma transición verde. Y esto me parece clave porque me suena a que están abriendo la puerta a echarse atrás si ven que la cosa no tira. Es decir, mira, nos montamos esta paja mental del Pacto Verde Europeo pensando que podríamos hacer algo aquí. Claramente no está funcionando. Si esto no funciona y toda la gente se va al paro, pues igual deberíamos recular y hacer otra cosa. Bien, quienes sí están tirando bastante bien, son los del lado geopolítico, que es la parte tercera de este documento. La era de la estabilidad geopolítica bajo la hegemonía estadounidense permitió a la Unión Europea, dice el documento, separar en gran medida la política económica de las consideraciones más banales de seguridad, así como utilizar el dividendo de la paz derivado del menor gasto en defensa para apoyar sus objetivos internos. Claramente ese dividendo de la paz, ese no gasto en defensa dedicado a otras cosas, se ha mal invertido, teniendo en cuenta todo el resto del documento. Actualmente solo 10 estados miembros gastan ahora más o igual al 2% del PIB de acuerdo con sus compromisos con la OTAN, aunque los gastos de defensa es verdad que están aumentando. Este tercer punto del documento es quizás el más ambiguo y el único que parece que estaría entrando en la buena senda, si aceptas que un mayor gasto en defensa es entrar en la buena senda. Así que pasemos mejor al último punto del documento, que es el de cómo pagar esta fiesta, que me parece que es también muy relevante. Según las estimaciones de la Comisión Europea, para alcanzar los objetivos fijados en este informe, se necesitaría una inversión adicional anual mínima de entre 750 y 800 mil millones de euros, lo que equivale a casi el 5% del PIB de la Unión Europea en 2023. Por suerte, para financiar todo este gasto dirigido a mejorar la productividad de la Unión Europea, hay un ámbito en el que la Unión Europea gana a Estados Unidos y este ámbito sería el del ahorro disponible de sus ciudadanos. En 2022, el ahorro de los hogares de la Unión Europea ascendía a 1.390 miles de millones de euros, mientras que en Estados Unidos este solamente alcanzaba 840 mil millones de euros. Los americanos, es decir, tienen menos ahorro disponible. Otra forma de verlo es que son más inteligentes, dejándose menos dinero que grabar con impuestos. Y es que este tema de que los europeos tengan más ahorro disponible me hace preocuparme considerablemente. Pues entre esto y los discursos recientes por parte de muchos políticos sobre el mal uso privado del ahorro y la fijación que se tiene en que este ahorro de los ciudadanos debería estar mejor empleado en otras cosas que sean cosas que el gobierno decida, pues me hace plantearme que quien quieren que pague esta fiesta al final va a ser pues eso, tú, con tu ahorro dirigido a pues lo que sea que se les ocurra. Pero hay dos observaciones interesantes más en el documento y una me parece especialmente interesante, pues no la tenía en mente y es que dice el documento que los mercados de capitales de la Unión Europea están insuficientemente abastecidos de capital a largo plazo en comparación a otras grandes economías. Y se refiere aquí a los fondos de pensiones y explica que los fondos de pensiones en la Unión Europea tienen un nivel de activos mucho menor que en Estados Unidos y en Inglaterra. Concretamente en Europa esta cantidad de activos o el total de estos activos sería solamente el 32% del PIB mientras que en Reino Unido es el 100% y en Estados Unidos el 142% del PIB. Este poco o bajo desarrollo de los planes de presiones privados implica que hay poca inversión disponible para dirigir a pues eso, inversiones en industria y startups y creación de riqueza e innovación. Pero claro, es un sector este, el de las pensiones, que está muy poco desarrollado en la Unión Europea precisamente por culpa de la Unión Europea, que se empeñan a hacerse de papá y mamá para la gente y de cuidarlos hasta que mueren todos y sus hijos. Y claro, esto digamos que desincentiva a la gente de preocuparse por su propia pensión y por su propio ahorro y por su propia riqueza. Y explica finalmente el documento que bueno, si nada de esto funciona y la fiesta hay que pagarla igualmente, pues lo que se podría hacer es emitir deuda pública europea, es decir, deuda pública de la Unión Europea y no de los países miembros para así conseguir financiar esta transición de manera realista. Bien, en conclusión este documento me ha parecido muy interesante porque es verdad que analiza bien los problemas, me gusta también las materias troncales que trata, pero la conclusión claramente es la misma a la que podríamos haber llegado antes de estudiarlo y es que a alguna gente le encanta planear cosas y en particular a los políticos les flipa. Planear es tal su interés y su amor por la planificación que el mismo informe, hablando de uno de los principales problemas, que sería el problema regulatorio, explica que una manera de solucionarlo sería nombrar a un vicepresidente de la simplificación, crear un nuevo cargo público encargado de racionalizar el acervo regulatorio, es decir, un tío que se encargue de simplificar la regulación que continuamente complicas. O sea, bueno, sin comentario. A ver, nada de esto se llevará a efecto. O sea, este plan suena muy bien, es verdad que está lleno de lugares comunes, hay cosas interesantes que no he visto en otros, pero bueno, es si acaso un ejercicio interesante de cuál es la situación europea actual, pero nada de esto se llevará a efecto. Si acaso es probable que te suba los impuestos, eso sí, pues es fácil. Pero lo que no es fácil es arreglar todo lo demás, pues el entramado burocrático europeo es ahora mismo un sistema de alcantarillado imposible de navegar. Ni siquiera Mario puede arreglar esto. ¡Oh, guau, qué buena tubería! Ahora, Mario sí que podría haberlo arreglado en 2012, cuando dijo su famosa frase de whatever it takes, haremos lo que haga falta. Bueno, pues si en ese momento, en lugar de decir eso, hubiese dejado al euro caer, eso habría eliminado de un plumazo toda la burocracia europea y permitido a Europa volver a esa senda de competencia de verdad, la competencia real entre países de la Unión Europea, que fue lo que hizo de ella lo que todavía se puede ver que es hoy. No lo hizo y desde entonces Europa cada día está un poquito peor. Y antes de cerrar con la necológica, dejadme simplemente recordaros que podéis suscribiros a la newsletter del podcast y así recibís un mail mío los sábados. El del sábado que viene irá sobre la cultura wok, que tiene sus orígenes en sitios de lo más curiosos. Así que hablaremos de ese tema y lo juntaremos con Bitcoin de alguna manera. Así que suscríbete si quieres recibirlo. La semana pasada hicimos una encuesta en la que el wok quedó casi casi ahí. Así que nada, habrá que hacer wok esta semana. Y nada, cerremos con la necológica recordando la muerte en tal día como hoy de Qin Shi Huang, el primer emperador de la China unificada y el fundador de la dinastía Qin. Qin Shi Huang fue enterrado en ese mausoleo donde está guardado por los soldados de Terracota, un lugar bastante interesante, conocido, famoso de China. Pero bueno, este señor murió supuestamente tomando unas pastillas de mercurio que pretendía que le hicieran inmortal. Bueno, se tomó esas pastillas, claramente no alcanzó la inmortalidad, al menos no como él habría querido. Y murió. Pues me parece bien la historia de este señor hoy porque tratar de preservar lo que no es natural nunca acaba.